Vamos a ver a una compañera que está lejos, pero que está muy cerca. Cecilia Elía, ¿cómo estás? Yo muy bien, en este momento muy bien, particularmente excelente en rigor. Sí, la verdad que sí, en la cresta de la hora, diría un amigo mío. Muy bien, la reina de los animales, en San Luis. Le damos la bienvenida, me encanta porque es una imagen donde me imagino con un vestido hermoso, largo, que me rodean pajaritos y perros. No es la única, no es la única que me imagina eso. Le vamos a dar la bienvenida a Alejandro. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Alejandro, muy bien. ¿Vos? Bien, muy bien. Bienvenidos a la Pulpería del Nero. Claro, estamos en la Pulpería del Nero y mirá lo que nos están cocinando, lo vimos recién antes de irnos al corte. Contame, ¿qué es? Bueno, te cuento, tenemos un costillar de 8 kilos, cocinado hace una hora 42 casi. Y también tenemos un cordero, también cocinado hace más o menos dos horas. Debe estar terrible, me decías. A la llama, al asador. A la llama y al asador. Es algo que se come mucho acá en San Luis. Típico de acá de San Luis. Y acá en el restaurante es lo más fuerte que ofrecemos. ¿Con qué se acompaña en general? Porque esa carne también está buena acompañarla con algo. Sí, hoy la vamos a ofrecer con una ensalada al horno de barro y después el costillar con una ensalada fresca, que la obtenemos de la huerta orgánica que tenemos acá. Sí, chicos. Diego, Nico. Todo muy bien con la ensalada, va perfecto, pero dígame que hay un chimichurri. Dígame que hay algo para pintar ese tremendo costillar que se ve ahí en pantalla. No, 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 ¿cómo lo cortó? Es una buena pregunta. Acá mi compañero dice, ¿hay chimichurri, hay una costilla? Hay chimichurri, sí. Hay todo para acompañar las camas. ¿En diferentes lugares se hace diferente el chimichurri o siempre son los mismos ingredientes? Depende del gusto y de la mano de quien lo haga. Acá, por ejemplo, ¿qué tiene? No, tiene ajo, tiene especias, de oregano, lo básico en un chimichurri. Bueno, te das vueltas vos, Alejandro, y si me permitís acercarme a mí, al plato que tenemos acá afuera, moscas. Estamos al aire libre, esto suena a suceder. Mirá, buen pedazo, ¿eh? Sirvió. Generoso, bastante generoso. La ensalada es muy particular también, ¿qué tiene? Tiene zupinis, tomates, morrones, todo cocinado en el horno de barro, despacio o largo tiempo. Muy rico, debe ser eso también. Acompaña muy bien, decir. Muy bien el cordero. Bueno, vos si querés cortarme un pedacito, que yo lo puedo probar, chicos, tenemos tiempo de probarlo. Claro, se le puso tanta garra. ¿Verdad que sí? Lo que acaba de ver, ¿cómo no va a poder degustarlo? Señora, vamos. Vamos a probar este... ¿Me cortás un pedacito? Porque no tengo como para... Yo lo agarro con el tenedor, si querés, y vos me agarrás ahí. Por primera vez, entonces, estamos probando comida típica en San Luis. Ayudame un poquitito porque eso es como muy grande, ¿eh? Pip, pip, pip. Ahí vamos, ¿eh? Se deshace, se desarme. Cuchillo no necesitas. Está horrible. Tremendo. Tremendo, chicos. A la altura de lo pedido, me imagino. Pará que le voy a dar un abrazo. Venga, acá. De la circunstancia... Bueno, se emocionó. Se emocionó. Ah, bueno. Muy rico, muy rico. Bien. Muy rico. Y vamos a tener dentro de un ratito, nos vamos a quedar acá comiendo, si me permitís. Voy a brindar con Alejandro y con Raúl, que nos han cocinado en el día de hoy desde San Luis. Tenemos una mesa de dulces porque acá también hay una pastelería muy, muy, muy particularmente rica, según se la ve, porque la tenemos ahí atrás. Así que si ustedes quieran, volvemos y después les mostramos un poquitito el postre que tenemos acá en San Luis. Por primera vez estamos comiendo y desgustando comida y postre acá en San Luis. Qué rico, chicos, por favor. Qué bárbaro. Por favor, la verdad. Me imagino un postre a la altura de ese plato principal. Por favor. Importante.